El hecho de que podamos continuar con el canal Televida, me enteré de un apagón, otro más, otro. Igual de costoso. Y al final todos debemos de aportar nuestro granito de arroz para que sea una realidad el transmisor digital y poder continuar brindando la calidad de producción. Juntos, llegamos más lejos. Apoya a Don Empieza, que ya se armó la fiesta. Vamos a lograrlo, dale, acércate al canal de la familia, ven y únete, que juntos podemos lograr mucho más. Y si tú tropiezas te levantaré. Ven hermano, no lo pienses más, Televida te quiere ofrecer mucho más. Gracias a tu aporte seremos capaces de llevar esperanza, alegría y paz. Antes de grupos musculares, si no lo sabías, ahora ya lo sabes.